Buongiorno amichis de Fisi Mas, muy buenos días para todos, Da Pablo, el giorno de hoy voy a fare un circuito per esmaltire el abdomen, voy a fare 6 ejercicios, 6 ejercicios, 1 ejercicio y lo repito 3 volte, nuestro método va a ser, será così, 30 segundos de laboro con 10 segundos de recupero, serán 6 ejercicios, 1 ejercicio y lo repito 3 volte. Buongiorno amichis de Fisi Mas, Da Pablo, el giorno de hoy voy a fare un circuito per esmaltire el abdomen, 6 ejercicios, ¿cómo vamos a fare? ¿cuál es nuestro método de de allenamento? voy a fare 30 segundos de de laboro con 10 segundos de recupero, ogni ejercicio lo repito 3 volte, yo aspetto que estos ejercicios te sean eficaces para mejorar tu performance, no dimenticare mai de abinarle una sana y correcta alimentación, correre, dormir bene, avanzar un po' el zucchero, anche el graso. Con estos allenamientos y con tu buen estilo de vita, vas a lograr grandes resultados, 16 constantes. Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos a iniciar, vamos, vamos. Primo me hidrato un poquino, me hidrato, me hidrato. Bueno, 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 si tú ancora no te has inscrito con este canal, inscríbete a eso, lázame tu comento, ayúdame a crecer y piano piano vamos logrando nuestros objetivos. Ok, controlo mi timer y vamos a iniciar. 3, 2, 1, vía. Nuestro primo ejercicio. Nuestro primo, vamos a tocar. Toca, 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 piano piano. Importante, las respiraciones. Respira profundo, siente, prende el área, bútalo, si, toca. Con las dos manos, toca el pie, lentamente, siempre a tu ritmo, a tu ritmo. Continua, continua, continua. Ok, una piccola pausa, 10 segundos de pausa, nuevamente. Vamos a farlo medio, 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 medio. Ok, go, 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 go. Toca, lento, noche freta, siempre, labora siempre a tu ritmo, a tu ritmo. Tú no compites para mí, tú compites con tu esteso. Toca, 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 toca. Respira profundo. Contrae. Ah. Lento, lento. Ok. Rest, rest. El reposo, el reposo. Nuevamente, nuevamente. El último, el último. Última vuelta, última vuelta a este. Y cambiamos. Cambiamos. Toca. 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 Debe tocar el pie. Debe tocar el pie. Perfecto. Toca. Rest. Ay, ay, ay. Nuestro próximo. Nuestro próximo ejercicio. Tipo plan. Tipo plan. Toco punta de pie. Debe. Plan, plan, plan. Va. Toco. Vuelvo. Toco. Contraigo el glute. Toco. Da. Derrito. Toco. Da. Toco. Toco. Mano contraria. Toca pie contrario. C. 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 Rest. Ok. Nuevamente. Lo queda. Más dos. Más dos. Más dos. Ok. Se inicia. Ok. Se inicia. Ok. Se inicia. Va. Toco. Palo lentamente. A tu ritmo. Siempre dirrito. Guarda. Dirrito. Ta. Mano contraria. Toca pie contrario. Si. Toca. 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 Ya me voy a esmaltir el abdomen. No puedo de puesto. Voy a hacer un poquito de corsa. Ok. 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 Manca el último. Manca el último. Manca el último. El último va. Toco 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 Sí 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 Nuestro próximo, vamos a hacer la bicicleta, la bicicleta, la bicicleta, puesto, uno, gomito, toca, gamba, diversa, puesto, sí, vamos, guarda un punto fiso, guarda sopra, ah, lento, sí, reposo, 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 prepárate, la segunda, guarda como las bolas recto abdominales, reposo, reposo, manca el último, el último, el último, el último, el último, se sentía, toca, 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 piano, piano, andamos a lograr nuestro objetivo, topo de puesto, le puedes aminar ejercicio aeróbico, una corseta, ok, perfecto, perfecto, nuestro próximo ejercicio, vamos a meter un poquito de mountain climber, mountain climber, mountain climber, mountain climber, mountain climber, o el escalador, el escalador, ok, vamos a hacer una piccola, modificar el, al mountain climber, vamos a girar un poquito, vamos a girar el, al ginocchio, ok, girar el ginocchio, vamos a girarlo al lado, está así, perfecto, perfecto, el último, el último, el último, se sentirá, ok, se va, 1, 2, 3, veloche, 1, 2, 3, lento, 1, 2, 3, lento, 1, 2, 3, lento, lento, veloche, lento, veloche, lento, veloche, lento, veloche, ok, nuestro próximo, nuestro próximo, vamos a parar con este báter, abracho la gamba, abracho la gamba, abracho la gamba, si, la abracho, si, la sento, la sento, si, oiga, me falta mal el ginocchio, fue parte del, del laboro, perfecto, 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 me falta mal con el mountain climber, le falta, vecino a la, a terra, ok, cambio, cambio, cambio la gamba, 1, 2, 3, a, la abracho, si, 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 vamos, 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 ok, que reposemos, banca el último, el último, el último, el último de cuesta serie, y queda bancando un alto en più, ok, se va, 1, 2, ah, si, po, vamos, sente el ejercicio, concéntrate, si hay una persona afortunata, que hay la vida, la salud, la bolia, de meliolari, si, ancora, no te se inscrito, inscríbete con este canal, ok, per finalizar, vamos a far el último ejercicio, este es una doppia plan, doppia plan, doppia plan, ok, doppia plan, guárdalo qua, ta, ta, montan clive, 1, 2, 3, e yendo, ta, salgo, ta, ta, montan clive, 1, 2, 3, e yendo, ta, nuevamente, ta, ta, 1, 2, 3, e yendo, ta, salgo, ta, ta, 1, 2, 3, e yendo, ok, nuevamente, ok, madre de dios, madre de dios, madre de dios, ah, si, po, si, po, sei forte, sei forte, nuevamente, 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 ta, ta, toco el gino, que contrario, 1, 2, e yendo, ta, salgo, ta, toco, 1, 2, e yendo, salgo, ta, ta, toco, toco, e yendo, se, va, se va, ta, ta, toco, toco, e yendo, uff, vamos, vamos con el abdomen, vamos con el abdomen, vamos, si puedo, rayúñe los objetivos, ok, nuevamente, va, salgo, salgo, veloce, 1, 2, 3, yendo, 1, 2, 3, yendo, uno, 2, 3, yendo, si, su, va, 1, 2, 3, yendo, si, su, va, uno, dos, tres, yendo, si, si, va, 1, 2, 3, yendo, ok, por el giờ de hoy, habíamos finito, miles y miles gracias a todos y a las personas que han faltado con este entrenamiento de cuero Pablo si tu al frente a este ejercicio le metes un poquito de ejercicio aeróbico vas a estar en forma, vas a estar tallado, con la riga que se ven en tu abdomen repite con este ejercicio al menos de 2 a 3 vueltas de semana de cuore, Pablo